¡Hola! 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 Este equipo que yo estoy utilizando para Mundo 3 es este que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Realmente son unidades que pues cualquiera puede conseguir. Mi casa como líder ya saben para que le dé un buff extra de dinero a las tropas de dinero. En este caso yo traigo a Jeff. A Cooler porque pues es una unidad que aparte de tener encantamiento de agua hace muchísimo daño con sus cloners así que nos va a ayudar bastante. Un Drone por su encantamiento de agua y porque como starter tiene muchísimo daño. Arma Negra para arlentizar y pues uno de los mejores buffs del juego actualmente que pues sería Urahara Bankai. En este caso banda yo voy a entrar al Mundo 3 y voy a jugar el mapa número 4 que es como el más complicado que yo me puedo pasar en extremo. Ya si juegas el 5 lo puedes jugar en extremo pero al no tener encantamiento es más difícil y el 6 está demasiado complicado como para que lo estés pasando constantemente o bueno lo estés repitiendo seguido. Pues es mucho tiempo el que te vas a aventar aquí. Es más fácil pasarte el 4 y estarlo repitiendo para que no se te complique tanto. Pero bueno antes de entrar a la historia vamos a ver cuánta experiencia tenemos para poder subir al siguiente nivel. Tengo que conseguir 57.640 de experiencia. Vamos a entrar al modo de historia y cuando salgamos veremos si subimos de nivel o por lo menos cuánto nos subió o cuánto nos falta ¿no? Este mapa yo ya lo estaba jugando desde el fin de semana que salió el evento. Bueno esto de Eren y los tropas de prestigio. Yo tengo una estrategia muy diferente a la que he visto en algunos tutoriales de YouTube. Por ejemplo vi que DaydayKid subió un video tutorial sobre este mapa y lo hizo muy bien. Él es una persona que juega bastante limpio, acomoda las tropas muy chido, muy simétricamente. Yo la verdad no. Yo lo primero que hago es maxear a los coolers y ya. Dependo mucho de que cooler haga buen daño por sus cloners. Se me hace mucho más fácil. En este caso me traje el mismo equipo que él está usando pues como para probarlo ¿no? Por ejemplo yo nunca bufeo, yo nunca traigo buff. Siempre traigo barroa negra pero nunca traigo buff. En este caso me traje el warahara en caso de que lo vaya a utilizar pero la verdad no creo. Traje un drone porque pues me di cuenta que es una unidad. Sí hace muy buen daño, está perfecto para daño. Y pues en este caso nada más traigo un farm que sería speed wagon. Casi siempre traigo dos. Traigo a Bulma en vez de traer el buffcito ¿no? Lo que sí vi que es necesario es usar a un drone aquí. En este mapa específicamente no hay algo que defienda desde en medio. No hay un piso aquí para poner unidades aéreas. Tendría que ser algo aquí en medio para poder defenderte de los aéreos y pues que no te maten ¿no? Como en el mapa número 3 del mundo 3. En este caso es el mapa número 4 y los aéreos no se pueden poner aquí ni los terrestres se pueden poner en medio. Solamente enfrente y pues como por atrasito ¿no? Vamos a defender un poquito más y yo creo que le voy a tener que dar una mejora a este un drone porque ya se me están pasando unas tropas. Sigan farmeando para el primer cooler. Lo recomendable es que pongan un barba negra lo antes posible. Mínimo 1 ¿no? Para que esté ralentizando y ya como para la oleada 7 o 8 ya puedan más o menos maxearse un cooler. Para la 9 literal estamos a nada de llegar a la oleada 9 y pues ya nada más le falta una mejora a este cooler así que pues ya la hicimos. Y en el momento en el que se mejora el primer cooler pues ya nada más enfócate en mejorar los demás. Claro siguiendo con el farm para que pues te alcance el dinero y no se te pasen esas unidades. Con 2 de slow es más que suficiente. Yo creo que no es necesario poner más. Las unidades no van tan rápido. Es decir, los que me desesperan son estos elefantitos porque a esos brothers no les afecta barba negra y pues nada los puede ralentizar. Creo que lo único que les afecta es Lau. Lau los puede teletransportar para atrás y pues eso está chido pero pues aquí no podemos poner a Lau. El único lugar para poner aéreos es en estas como tablitas. Más allá no hay otro espacio hasta atrás ¿no? Atrás de adentro de como dentro del castillito. Pero pues allá ya no sirve de nada porque literal para ese punto a las unidades pues ya se te pasaron. Vamos a poner ahora coolers de este lado pues para que ataquen parejo. Tener como que un poquito más de rango cubierto. Ya vamos para la oleada 14. Si se dan cuenta para este punto yo realmente no usé a Aura Hara en ningún momento. Y pues ya tengo a todos los coolers maxeados. 5 de un lado, 3 del otro y algunos un dron defendiendo chido. Espero que no se me pasen unas unidades. Yo creo que sí se me van a pasar algunos enemigos. Como quiera vamos a defender desde atrás por si acaso. Es la primera vez que me aviento este mapa pues con esta estrategia. Yo casi siempre traigo otras tropas, otras unidades. Pero bueno, lo que me doy cuenta es que realmente cooler está defendiendo chido. Los cloners al menos se están defendiendo muy bien. No se les pasan tanto las tropas. El problema más que nada son esos que no se ralentizan. Esos van súper rápido y son muy molestos. Si no fueran tan rápido los cloners de cooler los eliminan. Lo que también podemos hacer es ya que se pasaron estas unidades ir a borrar lo de atrás. Ir a vender por ejemplo, esto es barba negra. El un dron no se puede vender. Es así, un dron no se vende. No sé por qué. No se puede vender. Y pues ya en ese caso de que necesites por cualquier cosa, pues pones otro un dron aquí en medio, ¿no? Por si acaso. Por si se te están pasando algunos. Defiendes con estos dos. La verdad yo no utilicé para nada a Urahara. No fue necesario. Las tropas no pasaron de esta esquinita. Aquí los cooler los detenían bien. Por este lado está súper limpio. O sea, ni siquiera llegaron como a la mitad del castillo. Y pues ya nada más quedan los jefes. Los jefes realmente no tienen tanta vida. De hecho solamente queda un jefe. El otro jefe supongo que murió antes. Pero pues hasta ahí. Ahí quedó. Terminamos la partida bastante rápido. Obviamente por tener la velocidad por 3. Pero pues ayudó. Ayudó a que pudiéramos pasarnos este mapa. De una manera un poquito más rápida. Y que el video pues no durara tanto. Tenemos la recompensa de los muñecos de nieve. Mi Urahara ha subido de nivel. O bueno, un poquito. Vamos a regresar al lobby para ver cuánta experiencia nos dio. Ah, sí. Aparte tenemos unos shards para el orbe de agua. En caso que no lo tengan. Y pues bueno. Ya estando aquí en un lobby del mundo 3. Nos damos cuenta de que. Pues sí nos dio bastante experiencia. Esta sería la diferencia de experiencia que teníamos antes. A la que teníamos ahorita. Sí subimos bastante. Esto es por jugarlo en extremo. Pero bueno bandita. Hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya quedado claro. Lo que yo hago para subir de nivel. Literal es esto. Es estar jugando en el mundo 3. En el mapa número 4. No es necesario que ustedes jueguen este mapa. Yo quise jugar este mapa. Para que vean que pues siendo el más complicado. Y el que se supone que te debe de dar más experiencia. Pues si yo me lo pude pasar. Soy una persona que realmente no juega tan bien. Ustedes lo vieron. Yo no soy una persona que juegue muy exacto. No bufeo. Medio relentizo. Solamente dependo de cooler y cosas así. Pues yo creo que jugadores expertos como ustedes. Pues se los pueden pasar muchísimo más rápido. Igual si no tienes a cooler. Yo les recomiendo que si vas a jugar en el mundo 3. Vayas al banner W. Y pues cualquier unidad del banner W que salga. Te puede ayudar. Uru es muy bueno. La sirena también es muy buena. Porque tiene un time stop bastante chido. En modo de monster. Hace lo mismo que Yorno. Y lo mismo que Julius. Que es hacer el rewind. Para retroceder a las unidades. Y aquí en los demás espacios. Luego te llegan a aparecer unos 3 estrellas. Que son bastante buenos. Este por ejemplo. Tiene más daño que Uru. Si le pones orbe de fuego. Es aéreo. Y tiene muy buen daño. También este es bastante bueno. Este es terrestre. Pueden servir. Una unidad que yo siempre he recomendado mucho. Para el mundo 3. Es el Sir Egor. Ya que tiene esta capacidad. De quemar a los enemigos. A pesar de que tiene su encantamiento de agua. Pues puede hacer burn. Entonces está súper chido. Y pues ellos ya tienen una water affinity. Así que si estás farmeando en el mundo 3. También tienen la posibilidad. De conseguir algunos shards. Y armarte el orbe de agua. Que pues nunca está de más. Usarlo en unidades que tengan un encantamiento de agua. Déjenme en los comentarios. Cómo están ustedes subiendo de nivel banda. Si les sirvieron estos consejos. En caso de que no les ayude mucho. Espero que ustedes encuentren la mejor manera. De poder subir el nivel. Y conseguir estas unidades. Ya que no sé por cuánto tiempo. Vaya a estar Eren en el lobby del mundo 1. Yo me imagino que es permanente. Digo no creo que vaya a estar ahí. Nada más como por un tiempo limitado. Pero por si acaso. Es mejor conseguirlos lo antes posible. Muchísimas gracias por ver el videito. No se olviden de darle like. Suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós. 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 Adiós.